Quarter 4, lección 2. Este es el trabajo para el martes 21 y miércoles 22 de abril. El día de hoy vamos a continuar la lectura de capítulo 2. Y ese trabajo incluye tres cosas diferentes. Siete anotaciones que van a agregar a la lectura mientras van leyendo. Seis palabras de vocabulario que van a definir usando Word Reference. Y la prueba de lectura 2.4. Esa prueba incluye preguntas de comprensión y preguntas de vocabulario. La semana pasada continuamos leyendo capítulo 2. Y aprendimos dos reglas nuevas de ortografía. Esta semana vamos a terminar capítulo 2. Y practicar las reglas que aprendimos la semana pasada. Siguiendo practicándolas. En Jump Probe ustedes tienen tres calificaciones nuevas. Prueba de lectura 2.3. Práctica de ortografía 6. Y su primera nota para el Habit Grade. Entonces, la prueba número 2.3 ya está calificada. Ya está en el Grade Book. Si no han completado esta prueba todavía, pueden entregarla tarde para recibir crédito completo. Y si no están satisfechos con la nota que recibieron en esa prueba, pueden retomarla. La práctica de ortografía también se puede entregar tarde si todavía no la han completado. Esa no se puede retomar, pero esta semana tendrán otra oportunidad de demostrar lo que saben en esa práctica. Habit Grades no se pueden retomar tampoco. El Habit Grade consiste en que hayas completado el trabajo que se está poniendo en línea a tiempo. Entonces, si hiciste los dos Assignments, recibiste un 100. Si hiciste solo uno, recibiste un 75. Y si no hiciste ninguno de los dos, tienes un 50. Esta semana ustedes tienen tres oportunidades de mejorar sus notas. Hoy van a tomar otra prueba de lectura, usando la lectura de hoy, prueba 2.4. La segunda clase de esta semana van a hacer una práctica de ortografía. Y la próxima semana recibirán su Habit Grade por el trabajo de los dos días de esta semana. Entonces, como dije, el trabajo de hoy consiste en tres cosas. Siete anotaciones al leer, seis palabras de vocabulario que van a definir y la prueba de lectura que van a tomar hoy. Antes de que empecemos la lectura del capítulo 2, vamos a regresar para recordar que fue lo último que leímos. Escogí la idea principal del texto y una imagen que representa esto. Todavía estamos en el capítulo de Lola, narrado por ella. Y el tema de este capítulo es la relación que Lola tiene con su mamá. Entonces, una parte importante de la última lectura que hicimos es esta de aquí. Dice, en esas últimas semanas yo sabía que era mejor que ni me acercara a mi mamá. Casi siempre me miraba atravesado. No me dirigía la palabra a menos que fuera para amenazarme de muerte. Cuando seas grande, te encontrarás conmigo en un callejón oscuro cuando menos lo esperes y entonces te mataré y nadie lo sabrá. Se le notaba el deleite al decirlo. Entonces, escogí esta imagen aquí porque creo que así me figuró a Lola y a su mamá que constantemente están peleando o amenazándose. Al final de la parte que leímos la última vez, Lola dice lo siguiente, fue terrible, pero nadie imaginó lo que vino después. Y si se mira bien, era tan obvio. Yo me había pasado la vida amenazando con que iba a desaparecer y ya. En el trabajo del segundo día, la semana pasada les pedí que hicieran una predicción sobre qué piensan que va a ocurrir próximamente con Lola. Qué quiere decir ella cuando dice que va a desaparecer. Y estas fueron unas buenas predicciones que ustedes hicieron. La primera es de Iriana de periodo 1. Ella dice, yo pienso que tal vez Lola se va a suicidar. Yo recuerdo que la primera vez que leí este libro, eso fue lo que yo también pensé. Cuando ella decía que iba a desaparecer, yo pensé que se iba a tratar de quitar la vida porque estaba tan miserable. Álvaro de periodo 5 dice, se fue de donde ella vive y al final yo pienso que su mamá se va a preocupar. Y Oscar de periodo 1 también tuvo una buena predicción. Dice, yo pienso que tal vez Lola va a salirse de su casa porque ella no quiere pelear con su mamá y quiere desaparecer de eso. También porque su mamá no la apoya como se viste ella. Yo creo que ella está deprimida porque no tiene amor de su mamá. Entonces, estas son unas excelentes predicciones y muchos de ustedes aciertaron y dijeron predicciones similares a la de Oscar y a la de Álvaro. Entonces, lo que Lola hace es que se escapa o se va de su casa. Se sale y se va a vivir con alguien más. Entonces, al leer, al terminar la lectura de capítulo 2 hoy, estas son las preguntas que quiero que tengan en mente mientras leen. ¿A dónde y con quién se va Lola? ¿Se arrepiente de haberse escapado ya que se va o está feliz con su decisión? Tercero, ¿cómo reacciona su mamá al hecho de que su hija se haya ido? ¿La va a extrañar? ¿Va a estar contenta de que ella no está ahí? ¿Cómo va a ser su reacción? Y por fin, ¿cómo termina Lola en Santo Domingo? Un poco de un spoiler alert allí. La lectura de hoy está un poquito más larga de lo que normalmente ustedes leen. Entonces, antes de que terminen capítulo 2, les voy a dar información que les va a ayudar a entenderlo mejor. Este capítulo, como dije en la última pregunta, va a comenzar en Patterson, New Jersey, donde está Lola y su familia. Pero al final de este capítulo, ella se encuentra en Santo Domingo, en la República Dominicana. Y va a aparecer un personaje nuevo que se llama la Inca. Ella es la abuela de Oscar y de Lola y es la mamá de su mamá de ellos, la mamá de Mamá León. Les he estado animando a que usen el audiolibro al leer y el día de hoy les animo aún más a que lo usen porque la lectura de hoy está un poco larga y el audio les ayudará a poder hacerlo no solo más rápido, sino que también para que le vayan entendiendo mejor. Yo cuando leo sin el audiolibro, quedo confundida y cuando leo con el audio, siento que la lectura es mil veces mucho más clara. Entonces, por favor, usen el audio si no lo han estado usando. Las personas que están usando el audiolibro están sacando notas mucho más altas en las pruebas de lectura. Ahora, tips para la lectura de hoy. Hay una parte en la lectura, bueno, dos partes en la lectura de hoy donde se describen relaciones íntimas de Lola y una sección que habla de cuando ella pierde su virginidad. Entonces, recuerden el contrato que firmamos al principio de esta unidad donde firmamos y todos estuvimos de acuerdo en que íbamos a tratar la lectura con madurez y con seriedad. Sus anotaciones en siempre, pero especialmente en la lectura de hoy, deben de ser apropiadas. Si no se lo dirías a tu abuela o a tu mamá, no lo anotes para que yo lo lea. Segundo, usen el audio. No puedo enfatizar esto tanto. Usen el audio, usen el audio, especialmente en la lectura de hoy. Cuando estén usando el audiolibro, aprovechen de que tienen control de eso para pausar, regresar, volver a escuchar algo. Y por último, tomen su tiempo en la prueba de lectura. Como la lectura de hoy es mucho más larga de lo que normalmente es, tienen hasta el jueves los estudiantes de periodos 1, 3 y 5 y hasta el viernes los estudiantes de el periodo 4 y 6 para entregarla. No quiero que se apresuren solo por completarla. Háganla con calma y comuníquense conmigo si tienen preguntas sobre la lectura mientras leen. Entonces, el trabajo de hoy está aquí. Aquí tienen, como siempre, ejemplos de las anotaciones, lo que quiero ver en sus anotaciones, lo que no quiero ver o lo que no va a recibir crédito. Aquí comienza la lectura. Entonces, para que usen el audio, van a empezar aquí, solo que cuando abran el video, van a tener que adelantarse a el minuto 4 y segundo 9. Entonces, ya que abra está aquí. Por supuesto que todo. Voy a adelantarme hasta que diga el minuto 4, segundo 9. Más o menos ahí. Y eso me va a llevar a donde está la lectura. Me escapé. Dije que por culpa de un muchacho. ¿Qué puedo contar sobre él? Era como todos los muchachos, hermoso e inexperto, y como un insecto, incapaz de estar tranquilo. Era un blanquito de largas piernas velludas, al que conocí una noche en el limelight. Ok, se voy a pausar allí para definir la primera palabra de vocabulario. Era un blanquito de largas piernas velludas. Entonces, voy a buscar qué quiere decir velludo en Word Reference. Velludo. Y aquí dice peludo. Hairy en inglés. Puedo escribir la definición en español o en inglés. Y luego continúo la lectura haciendo el vocabulario. Cada vez que veas el símbolo de alto, es allí donde vas a parar para agregar una anotación. Y recuerden que sus anotaciones pueden ser preguntas, reacciones, opiniones, sentimientos. También pueden ser cosas que te estén confundiendo en la lectura. Y el audio, como la lectura de hoy, es más larga. Aquí continúa para esta sección de aquí. Y hay tres partes de audio hoy. La última porción está aquí. Y eso los lleva hasta el final. Y cuando terminen con la lectura, van a tomar la prueba de lectura 2.4. 2.4 está aquí. Y recuerden que para recibir crédito completo en sus respuestas, tienen que usar el texto y explicar en sus propias palabras. Entonces, para esta tienes que usar el texto, esta es solo de vocabulario. Hay dos preguntas en la prueba de hoy que solo son de opción múltiple. Y tres preguntas donde tienen que usar el texto. Vamos a leer las preguntas juntos y luego pueden comenzar. Pregunta número uno es, ¿cómo están las cosas entre Lola y su mamá antes de que deciden escaparse de su casa? Para esta tienes que usar el texto. Pregunta número dos, ¿cómo es la vida de Lola cuando vive con Aldo? Ya que se ha ido de su casa y cuando se escapa con él. Que está viviendo con él. Pregunta número tres, ¿extraña Lola a su familia cuando está con Aldo? Pregunta número cuatro, ¿a quién se encuentra Lola en el café cuando se junta con Oscar? Y cinco, ¿cómo termina Lola en Santo Domingo? La última pregunta es, ¿qué aprende Lola sobre su mamá en las fotos viejitas que ve en casa de su abuela? Y recuerden que para la prueba de lectura, como la lectura de hoy es más larga y son más preguntas, las cuentas tienen hasta el jueves. Los de periodos uno, tres y cinco tienen hasta el jueves para entregarla y los estudiantes de periodos cuatro y seis tienen hasta el viernes para hacerla. Buena suerte y espero que, aunque la lectura de hoy está larga, es una, está buena, así que espero que les guste y comuníquense conmigo si tienen preguntas o quieren trabajar juntos en algo. Gracias. 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 Gracias.